Va ingresando Califato, todo listo. Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo por quinta línea Canelo a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Cuestión de Honor. Tercero, El Aliado. En el cuarto lugar, Califato. Quinto, Kazakchok. Luego han dejado a Calidad Risco y de Colero, Arizona. Así van llegando al poste los últimos 1.300 metros. En la punta, Canelo. Canelo lleva tres cuerpos de ventaja. El Aliado en el segundo lugar. Tercero por fuera, Cuestión de Honor. En el cuarto lugar, Califato. En el quinto puesto, Kazakchok. Luego Arizona, Calidad Risco y de Colero, Finn Macul. Se acercan a los 900 con Canelo en punta. Dos cuerpos. Segundo, El Aliado. A dos cuerpos en la baranda, Cuestión de Honor. A dos cuerpos lo viene haciendo Kazakchok. A su costado, Arizona. Se van acercando a la altura de los últimos 500 metros. Canelo por dentro y El Aliado por fuera quedaron peleando. Recta final. Apareció por fuera el Aliado. Una cabeza. Canelo que vuelve por dentro. A tres cuerpos, Cuestión de Honor. En el cuarto lugar, Abierto, Kazakchok. En los últimos 250, Cuestión de Honor va entrando a dominar. Cuestión de Honor va sacando medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Kazakchok. En los últimos 50, Cuestión de Honor por dentro. Kazakchok por fuera en los últimos 20. Cuestión de Honor con Kazakchok. Iguales y llegaron. Tercero, El Aliado. Cuarto, Canelo. Luego Califato, Arizona. Más atrás, Calidad Risco. Recién llega a la meta Finn Macul. Hay llegada de fotografía en la cuarta del programa. Entre los números, tres, Cuestión de Honor. Y el número siete, Kazakchok. Llegada de fotografía. Cuestión de Honor. Y el número cuatro. Trabajo. Qué bien. Trabajo. Algunos. Trabajo. Salכשיו. Trabajo.